Sponge, Sponge, Sponge Hola de nuevo, esponjosos y esponjosas Aquí estamos con Fini Juega, hola Fini, ¿a dónde vas? Hola, esposo, a ver el mundo Arriba, ok, bueno Nosotros vemos aquí el mundo arriba, nos caemos Y nada, volvemos A aparecer, es maravilloso Ahora lo que vamos a buscar acá Es, oh, miren esta máquina del tiempo No, no pasa nada, no es una máquina del tiempo, ya sé Y vamos a aumentar A dos la calidad gráfica para poder Ver más a lo lejos, y lo que vamos a A intentar hacer es sobrevivir Como dice esto, ¿no? El chiste es que hay que, bueno, pues estar acá Y todo lo que nos pase Liberarla, para la que viene Intentar sobrevivir Ante todo, ok, plataforma De lanzamiento, uh, la 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 nave espacial, rápido Corren todos, vamos a apuntarnos Ay, me caigo Acá hay unas escaleras Acá hay unas escaleras, vamos, vamos, vamos Pero todo depende de qué vaya a salir Es por acá, es por acá Podría salir cualquier cosa Ok, no te preocupes Bueno, esperemos que no llegue ¿Qué les pasó a ese tipo? Ah, se cayó Se está cayendo la nave Oh, wow, wow, wow Se puso todo neblindoso Se ve que se viene una tormenta Se viene una tormenta Atención Santa Siempre busquen la esquina Siempre busquen la esquina Eso los puede salvar la vida Y como este es un juego de sobrevivir ¡Se fue la nave! ¡Se fue la nave! Tormenta de nieve Tormenta de nieve Busca un lugar caluroso y bajo techo ¿Cómo que caluroso? Pues aquí cae de calor Ya se fue el calor Vete a una esquinita Aquí estás, Fini Aquí abajo o algo así A ver Cálmate, cálmate, cálmate No pasa nada Sí, abajo hay unas escaleras Pero se cayeron las escaleras, Fini Pero no todas A ver, aquí sí caemos, ¿no? Sí, sí caemos Yo estoy más chiquito que tú Mira Tiene un dron Aquí Tiene un dron ¿Qué poderoso? ¿Podrá volar con él? No creo, Fini Se ve que se le descompuso Fini Ya no tienes una rayita de vida No pasa nada Se está cayendo las escaleras Se está cayendo las escaleras ¡Súbete! Se nos está cayendo todo Se nos está cayendo todo Atención Empieza a esconderte debajo de algo Ok, ok Aquí Aquí apareció Todo el mundo se vino para acá Aunque todo el mundo está herido No sé si quedarme acá Creo que está a punto de terminar ¿Crees? Estuvo muy fácil esta supervivencia, ¿no? ¡Ah! Se cae el techo Fini, apúrate Espúntense Ajá Aquí estamos todos a salvo ¡Aquí estamos! Ok Perfecto Perfecto Venga Sobrevivimos, esponjoso Mira Así quedó la plataforma ¡Wow! ¿Sabes cómo quién me siento? Otra vez la plataforma El lanzamiento Ajá ¿Cómo quién te sientes, Fini? Se llamaba Bear Grylls El que sobrevive Ok Ok Ahora es el jirafa ¿Qué? ¿Cómo es el jirafa? ¡Ah! Para eso sirve el globo ¿Ya viste? Esta ya está herida ¿Para qué? ¿Para volar? Sí Como que brincas mucho más alto ¡Oh! Mira, ¿para qué va? ¡Oh! Se cayó la plataforma ¿Y qué? Si te vas ahí No te pasa nada Entonces No lo sé Interesante concepto Fini Una persona acaba de pasar Ya se nos fue Ya se nos fue La nave Una persona que Pasó por ahí abajo Y sigue bien Creo que no te hace nada Ajá No, pareciera que no Eso parece Hola ¿Cómo es que ya llegaron allá? Ah, ya A lo mejor apenas se metieron a juego Algo así Sí, apenas se metieron Ajá Ah, creo que alguien viene Y presiona el botón O no sé Oh, wow, 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 wow ¡Wow! ¡No! No, pues ¿Cómo podríamos haber sobrevivido ante eso? ¡Oh! Venga, esponjoso Venga Todos aquí a huir Acá hay un pelón Tú también estás pelona Oh, tú también estás pelona Sí, es lo que te digo Vamos a tomar la recomendación Nos quedamos en la entrada No, no en la entrada En una esquina No, porque ¿Qué tal y llega algo que... Como terremoto? Hay cosas así, ¿no? Que empiezan a tirar todo Ah, bueno Una vez nos cayeron las cosas encima Y tenés que correr a todo Y nos dieron la cachucha ¡Cachucha! ¡Santas cachuchas! Oh, ok Tsunami A un terreno más alto ¡Venga! ¡Huyan! Fini, decídete ¿Dónde están las escaleras? Creo que aquí ya se acabaron Ya estamos lo más arriba que podemos ¿Cómo crees? Aquí nadie va a sobrevivir Intenta subirte a un pizarrón o algo así ¿A un pizarrón? Hay que subir al techo, Fini Aquí no hay nada Puedes subirte acá Mira, ¿ves? ¡Wow, wow, wow, wow! Eres muy inteligente Muy viva Alguien ya se subió al techo Ah, se subió por afuera, creo Por afuera ¡Oh, ahí viene el agua! ¡Ahí viene! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, esponjoso! ¡Súbete! ¡Corre! ¡Súbete! ¡Ah! ¡Súbete, esponjoso! ¡Súbete! ¡Uf! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Fini ya no existe! Ya pasó la avalancha, ¿no? Ya, según yo ya A ver, vamos a ver quién sobrevivió Mira, unos cuantos sobrevivientes y tú encabezas la lista, esponjoso Por supuesto, esponjoso juega, absorbió el agua del tsunami, finito Ok, vamos a ver qué sigue A ver, observo Mira, ya hay un gato Ya llegó el gato Estamos como en una escuela o algo así, no sé qué sea esto Es un gimnasio, ¿no? No, es una escuela, ¿no? Es un restaurante, ¿no? Es una escuela Hay libros Es una biblioteca Una biblioteca Ay, no, no, no Ahí decía, es el súper Ah, sí, acá está la fruta Mira, antes de que empiece todo el disarce Agarramos un quesito, un jamón Aléjate Ay, es tornado Oh, no Haz su mecha, haz su mecha Ojalá que no vengas de acá Ojalá que no Pobre Fini Mírenla Aquí está Aquí estaba Ayuda Oh, Fini, devuéntate Muy bien, ya te vi, ya te vi O alabe fénix Fini volando Ok, perfecto, perfecto, ya Nos escapamos del tornado todos felices Mira este pino nada más Mira este pino Qué bárbaro tornado Haz su mecha Si se está llevando alguno que otro Ok, no pasa nada No pasa nada Oh, sí sobreviví Fini Lasca cielos Vamos A ver, todos acá Rápido No, no, no No tan alto Luego pasan No, se ve que se viene un tormentón O un tornado Ajá, por eso yo luego no me subo Hasta Hasta el más allá Ocultense Ocultense bien todos Se ve que va a ser como un tornado O una tormenta Tormenta de nieve Busca un techo Y lugar caluroso Haz su, haz su mecha Ocultate esponjoso Ocultate, ocultate Ah, ya vinieron los grandotes A defenderme Gracias ¿Por qué se van? Ahora se fueron nomás así Wow, se cayó el piso acá Ahí está Fini No, no No Ya más no podemos hacer No, 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 no Pérense de acá Este era mi escondite No No es trabajo Sobrevivimos Sobrevivimos Wow, pero por nada Ok, venga, el último Venga, casita feliz Ok Wow, qué bonita casita A la casita a todos Ahí viene el cielo Se ve que se viene un tormentón Corren Ok, yo me voy a ocultar acá Si no les molesta No, no es tan seguro Como pensaba, muchachos Venga, esponjosos y esponjosas ¿Cómo sobrevivirían acá? Que no hay espacio para hacer nada Fini, ¿por qué no vienes acá? Porque estoy esperando a ver Qué sucede, esponjoso Yo voy a la vida Permanece bajo techo Hola Hola, Fini Fini, ocultate bien Métete más Estoy muy alta, ¿no? ¿Qué? Sí, es cierto Caminas en frente Nos quieren sacar Mira, ahí está Este es mi escondite Era mío Ok, sobrevivimos a la lluvia ácida Venga, Fini Ya vámonos de acá Uy, todavía no terminaron la lluvia ácida Ya ganamos Venga, el último Porque este estuvo muy aburrido Todo el mundo se fue a ocultar Nunca se cayó el techo Ok, casita feliz de nuevo Ok, otra vez la lluvia Ok Alta resistencia acá Mira, una pizza Esa era mi camisa antes Ahora tengo a esta bonita neón Por solo 10 Robux En el grupo Familia de Fini Juega Turmenta de nieve Ok, todos acá estamos No me empujen No me empujen Ya se nos congeló la escalera No nos tenemos Hay espacio para todos Ok, todos resistan Aguanten con el techo Si no, entonces nos va a caer Y ya nos vamos a quedar sin techo Caminen hacia el techo Hacia el techo Empujen equipo Hacia adelante Sponge Igual que sobrevivimos ¿Sí? Venga, si en este último No pasa nada más interesante Aquí termina el video Si llega algún problema muy serio Entonces continúa Edificio Ok Lluvia ácida Seguramente la lluvia ácida No llegará Así que el video Está terminando en este Evento catastrófico Y nada Quiero decirles que Tengan muy bonito día Muy bonita tarde O muy bonita noche Según sea el caso Por ejemplo Bonita madrugada Para nosotros Así que Es oficial Fini y Esponjosa No duermen Y nos estamos viendo En el siguiente video Órale pues Cuídense mucho Hasta la próxima VAM Y nos vemos en el próximo video